Bienvenidos a VexSlam.com, lugar de bits, vectores y pixeles Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha Y en esta ocasión vamos a seguir con nuestro siguiente video del curso práctico de PHP Bien, entonces me voy a ir a la carpeta del HTDocs del Champ Aquí tengo la carpeta del curso, curso PHP Y entonces vamos a crear una nueva carpeta para nuestro ejercicio del día de hoy Que sería el ejercicio 02 Y el nombre de la carpeta va a ser validación de datos Entonces le vamos a poner validación datos Muy bien, y dentro de esta carpeta nos vamos a el notepad Y este archivo lo vamos a guardar como formulario.php Entonces nos vamos a la carpeta del Champ Aquí está La validación de datos Este se va a llamar formulario.php Vamos a crear un nuevo archivo que se llame validar datos Entonces nuevo archivo guardar como validar-mediodatos.php Sale, ya tenemos nuestros dos archivos creados Ya nada más vamos a revisar que estén en la carpeta Ahí están Muy bien, entonces vamos a comenzar El día de hoy vamos a empezar a hacer un poco de validación Del lado cliente con JavaScript Y a jugar un poquito con las condicionales Como lo hicimos en el ejercicio pasado Donde validábamos si enviábamos por get o por post el formulario Sale, en esta ocasión Vamos a hacer algo muy similar Pero, por ejemplo, vamos a empezar a ver ya las validaciones Con Con JavaScript Sale, muy bien Entonces Vamos a empezar Sale, entonces nuestras buenas prácticas Ya saben, de HTML5 Vamos a editar este documento Para que sea un documento de HTML5 Entonces escribimos nuestro Doctype HTML Y etiqueta HTML de apertura Con el atributo lang en español Etiqueta de cierre HTML Luego Nuestra etiqueta Head Head Que cierra Body Y body Muy bien Ahora Lo que necesitamos en el head Pues es el title 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 Muy bien Y vamos a ponerle Validación de datos Validación Aspersand O Acute Validación De Datos Con PHP Ese sería nuestro título Ahí está Espero que vean bien Y Nuestro Meta Charset Igual A UTF 8 UTF 8 Muy bien Entonces Ya que tenemos Recuerden que también necesitaremos el description Pero para este ejercicio Vamos a dejarlo nada más ahí Muy bien Entonces Ahora Les voy a explicar algo En este ejercicio Igual Vamos a hacer Bueno Voy a hacer el ejercicio Por el método Get Y posteriormente Por el método Post ¿Sale? Entonces Empecemos Con Nuestro Formulario Para el método Get ¿Sale? Y entonces Dentro de nuestro cuerpo Intento Voy a poner un encabezado De tipo 1 Y recuerden Buenas prácticas No debe haber más de un encabezado De tipo 1 En el En la página Porque si no entonces Por prácticas de SEO El Search Engine Optimization Perdería Relevancia Entonces Como voy a tener otro H1 Para el encabezado Del Formulario De método Post Entonces vamos a meterlo Dentro de un H Group Y así no pierden Relevancia Mis encabezados Entonces H Group Muy bien Ahora Vamos a ponerle aquí Formulario De Datos Get Sale Perfecto Ahora Ahora Vamos a abrir Etiqueta Form Y cerramos Etiqueta Form Muy bien Ahora Ya sabemos Necesitamos por lo menos El nombre De nuestro formulario Ups Atributo Name Va a ser igual A Valida Guión 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 bajo Datos Guión bajo Get Yo sé que son Es muy Tal vez muy Extenso el nombre Pero Estos ejercicios son Para que ustedes La gente que no tenga mucha experiencia Se acostumbre a trabajar con estas tecnologías Web ¿Sale? Entonces Más adelante Si ustedes quieren cambiar los nombres Yo sé que a veces Mis nombres son demasiado largos Y pues En la programación Hay que optimizar tiempos Pero Les repito Es para que Para que queden bien Cimentados Los Los conceptos Y entonces se entienda Este De que estamos hablando ¿No? En este caso Pues estamos hablando de un formulario Porque termina Con extensión FRM Que se envía por Get Y que valida datos ¿No? Entonces vamos a dejarle así El nombre largo Posteriormente El action ¿No? El action Ya les había dicho Que es Cuando envíe Cuando procese el formulario ¿A dónde lo voy a mandar? Pues al otro archivo Que creamos Que es Validar-mediodatos Validar-mediodatos Punto php Luego El método Pues obviamente Lo vamos a mandar Por el método Get Metod Igual a Get Y el Enc type Enc type Es igual a Application Con doble p Application Slash X Guión medio Triple w Guión medio Form La palabra form Guión medio Url Encoded ¿Sale? Esos son los cuatro atributos Que necesitamos Para nuestro formulario Nombre El action El método Y el Enc type ¿Sale? Si le fuéramos a dar estilos A nuestro formulario Pues también necesitaremos Un id O un class Pero pues ahorita No le vamos a aplicar estilos Muy bien Y ahora Este Vamos a decirle Que Va a ser muy similar Al formulario Del Del ejercicio anterior Le vamos a decir Ingresa tu Nombre Dos puntos Espacio Y Vamos a Dibujar Un input De tipo Text Type Text Ups Text Ahí está Input Type Text El nombre Se va a llamar Nombre Y un bajo TXT Para saber Que lo que nos está enviando El formulario Es una caja de texto ¿No? El tipo de input Nombre Y un bajo Ups Nombre Y un bajo TXT Sale Y Eso es todo Cerramos el input Luego Ah Un BR Para que nos dé Un salto de línea No De hecho Dos BR Muy bien Estos BR Vamos a dejarlos Aquí abajo Ahora si El texto que diga Ingresa tu Password Ingresa tu Password Dos puntos Y sería Input Type Igual Recuerden Una caja de texto Pero Que Se vean Asteriscos Entonces es de tipo Password El nombre Se va a llamar Password Guión bajo TXT Sale Y cerramos Nuevamente Mandamos imprimir Dos BR Para que nos dé Dos saltos de línea Hoy vamos a ver Un nuevo tipo De input El input Que vamos a ver Es de tipo radio Estos Ahorita van a ver El input De tipo radio Son cuando Por ejemplo En alguna encuesta En línea Tenemos Esos como Circulitos Esos son los Input Type Radio Que Tenemos generalmente Dos opciones Y entonces O seleccionamos una U otra Pero no ambas Sale Esos son los inputs De tipo radio Entonces Lo vamos a ocupar Para representar El sexo Sale El sexo Del usuario Si es masculino O femenino Entonces Aquí para hacer Que se llamen Digo Más bien Para que el usuario O seleccione uno O seleccione el otro Los dos inputs Se deben de llamar Del mismo nombre Entonces Vamos a ponerle De nombre Sexo Guión bajo RDO Para saber Que la información Que viene De este input Es De un elemento De tipo radio Y vamos a darle El value M Para masculino Y ahí está ¿No? En este caso No voy a poner VR Es porque Aquí va a ir La palabra Masculino Sale Le voy a dar Un espacio Vamos a dibujar Un espacio Como se debe Que sería Aspersan NBSP Si Ya se habrán dado cuenta Que si le damos Un espacio Pues en HTML Lo reconoce Pero que pasa Si ustedes le dan Más espacios HTML Por si Solo Solamente va a reconocer El primer espacio Así Como estamos acostumbrados A hacer un espacio Con la barra espaciadora Si ustedes quieren Representar más espacios El espacio Así como los acentos Y las señas Tienen su Su carácter Su codificación especial Y la codificación especial Para un Espacio en blanco Es esta El Aspersan NBSP ¿Sale? Creo que significa New blank space ¿Sale? O sea un nuevo Espacio en blanco Muy bien Ahora Vamos a dar un enter Para tenerlo aquí Acomodado Vamos a darle Un copy paste rápido A esto Y Es exactamente Lo mismo Les digo que se tiene Que llamar igual Nada más que aquí El value Le vamos a poner F De femenino Entonces vamos a cambiar La descripción A que diga Femenino Ahí está Muy bien Y vamos a darle Dos BRs Ya Recuerden Ustedes no pueden Copiar Porque son los alumnos Y están aprendiendo Yo no soy un gran maestro En esto Sigo aprendiendo Constantemente Pero bueno Para agilizar Los tiempos De los videos Es que a veces Tengo que copiar Y pegar Muy bien Ahora Ahora ya nos faltaría Un botón Que envíe la información ¿Sale? Entonces vamos a ponerle Un input Type Button Ups Input Type Button Luego El nombre Del botón Se va a llamar Enviar Enviar Guión bajo Btn ¿Sale? Y vamos a decirle Value El valor Que va a tener La caja de texto Va a ser Cerramos el botón Y que diga Enviar Enviar por get ¿No? Enviar Por Get ¿Sale? Ahora Muy bien Ahora si se dan cuenta Hemos declarado Un botón De tipo Button En el ejercicio Anterior Incluso Voy a abrir El El código El archivo De formulario Si lo vemos El botón Que Creamos Fue un Input De tipo Submit Y los Botones De tipo Submit Pues su Informa Su objetivo Es que Tienen la instrucción De procesar El formulario En automático ¿Sale? Entonces ¿Por qué acá No le puse Un input De tipo Submit Y le puse Un input De tipo Button O sea Un botón Común y corriente Vean Si yo salvo El ejercicio Me voy Al navegador Y Aquí Voy a abrir Mi local Host Curso PHP Aquí está Validación De datos Formulario Vean Si yo lo pulso Vean Aquí está El de Femenino Masculino Que les había Dicho Vean Selecciono Masculino Y si yo Selecciono Femenino No puedo Seleccionar Ambos O selecciono Uno O selecciono El otro Por eso Es que deben De tener El mismo Nombre Si yo pulso El botón De enviar Por get No pasa Nada Los botones De tipo Los inputs De tipo Button Son botones Que No van a hacer Nada Hasta que Nosotros No se lo Definamos En alguna Acción A través De Ejecutar Un método En algún Evento Generalmente El evento Que vamos A estar Trabajando Es el Un clic Sale Es decir Cuando nosotros Le demos Clic Que va A pasar Si Entonces Lo que vamos A hacer Es crear Vamos a crear Una función En javascript Para validar Que el usuario No nos mande Ninguna Información Perdón Ningún campo Vacío Es decir En el ejercicio Anterior Nosotros Podíamos Haber Mandado Vacío El formulario Y de todos Mons Enviaba Sale Entonces Cuando ustedes Están desarrollando Aplicaciones Web Se entiende Que Bueno Del lado Del cliente O sea Del lado Del navegador Hay que Tratar De validar Todos Los Los datos Que El usuario Llena Para Asegurarnos Que se está Enviando Al servidor La información Correcta La información Pertinente Y entonces No No hacer Que El servidor Valide Cosas Digamos Pierda tiempo En validar Cosas Que Podríamos Haber Validado Del lado Del cliente Para eso Nos va a Servir Javascript Sale Entonces Muy bien Fíjense Aquí Yo podría Poner Un Atributo Que se llama OnClick Que pertenece A estos botones Y entonces Decirle Que va a ejecutar Una función Del lado Del javascript El nombre De la función Que yo escriba Aquí Previamente Tendría Que estar Declarada En la cabecera Entre etiquetas Scripts O mandada A llamar A través De Algún Archivo Externo Para Como este es un ejercicio Básico Ahorita lo vamos a hacer Sobre el mismo Archivo No vamos a crear Un archivo Nuevo JS Aunque debería ser Lo óptimo Sale Cuando terminemos De ver Las cuestiones Básicas Que debemos saber En PHP Entonces Si ya cuando empecemos Vamos a Estoy preparando Una aplicación En la cual Este Vamos a hacer Un pequeño sitio Web dinámico Que dé de alta Baja Cambios Y haga consultas A una base De datos Entonces ahí Si vamos a crear Toda la estructura Correcta De una aplicación Web Para estos casos De ejercicios Aislados Vamos a trabajar En la En la cabecera Del sitio Sale Entonces aquí Yo pondría El nombre De la función A ejecutar Si Pero Esto es como Ustedes Cuando encuentren Busquen información En internet Sobre validar Formularios Generalmente Generalmente Se van a encontrar Este tipo De De Formas De poner En un evento Un click Del input type Button Poner el nombre De la función Y acá arriba En la cabecera Escribir el nombre De la función Que se va A ejecutar Sale Pero no es como La forma más correcta De declarar los eventos En javascript Entonces Siempre acostumbro A enseñar Pues la mejor Forma de desarrollar Las cosas Si Entonces En este caso Vamos a trabajar Bajo ese método Si Todo lo vamos a hacer En la cabecera Vamos a crear Algo que se llaman Manejadores de eventos En javascript Entonces Lo que si le vamos a poner A este input De tipo botón Es un id Sale Van a ver que los id No nada más sirven Para Bueno no nada más sirven En el css Para dar Estilos Sale Sino también Para Reconocer elementos Que son únicos En En el html A través del javascript Entonces A este botón Le vamos a poner El nombre Perdón El id De Enviar Guión medio Get Sale Enviar Guión medio Get Ese va a ser su id Perfecto Ahora Aquí ya nada más Nos hace falta Meter un input De tipo Hidden Y Ese input De tipo Hidden Nos va a servir Para que Cuando mandemos La información Ya Que esté Procesada Al archivo De valida Datos De php Y que va a validar La información Entonces Recuerden Como vamos a hacer Un formulario Para get Y otro Para post Entonces Esta variable Este botón De tipo Hidden ¿Por qué Hidden? Lo voy a escribir Aquí Es un input Type Hidden Los botones Hidden Como su nombre Lo dice En inglés Hidden Es oculto Entonces Son botones Que no se van A ver El usuario No los va A ver Y principalmente A un desarrollador Los inputs De tipo Oculto Nos sirven Para enviar Información Que no dependa Del usuario Dicha Información Por ejemplo Supónganse Que ustedes Están haciendo Una aplicación Están desarrollando Para una empresa Encuestas En línea Y entonces Por ejemplo Ustedes En su formulario De toda la encuesta Bueno Obviamente Los elementos De la encuesta Pues las van a llenar Los usuarios Que estén contestando Esa encuesta Pero si por ejemplo Ustedes tienen Tres encuestas Y a la hora Que el usuario Envíe la información De las encuestas Ustedes podrían poner Un input De tipo Hidden Que Que tuviera Un valor específico Y entonces Por ejemplo Si le ponemos El valor Número 1 Significa que No sé Tal vez es una encuesta Que habla Sobre La atención De los empleados De la empresa Hacia los clientes Y si por ejemplo El valor Del input De tipo Hidden Tiene el valor De número 2 Significa que entonces El usuario Estaba contestando Una encuesta Que habla sobre La satisfacción De los productos Que vende la empresa ¿Sale? Y entonces En estos inputs El usuario No Como es un Input De tipo oculto El usuario Jamás lo va a ver Entonces nos sirve A los programadores Para poder Poner información Que a nosotros Nos sirva Para discernir Nuestras aplicaciones Como este ejemplo Que les estoy poniendo Y entonces Así ya Trabajarlas Del lado servidor O redirigir O redirigir La información Hacia donde Tenga que estar ¿Sale? Entonces Como vamos a tener Dos formularios Uno para get Y el otro para post Este input De tipo oculto Me va a servir Para que cuando Mande la información Al otro php Este Sepamos De que Este Sepamos Cual formulario Es el Que envió el usuario Si el de get O el de post ¿Sale? Muy bien Entonces Voy a poner Un input De tipo oculto Que se va a llamar Enviar Guión bajo HDN De Heiden ¿Sale? Recuerden que Acostumbra poner Una Un sufijo A los tipos De De elementos De formulario Para saber De donde venía La información ¿Sale? Muy bien Y vamos a ponerle El value Es muy importante Vamos a decirle Que El value Va a ser get ¿No? Porque lo estamos enviando Por get Muy bien Y cerramos Nuestro formulario ¿Si? Entonces vean Voy a guardar El documento Vemos en el navegador Y vean que el input De tipo hidden Está aquí oculto Porque si Si estuviera dibujado Aquí lo veríamos Este Al lado del botón Porque lo puse Si Está al lado del botón ¿Sale? Si ustedes están manejando En Dreamweaver Y lo ven en la vista diseño Van a ver Un pequeño Cuadrito Que dice H En color amarillo Ese es el input De tipo oculto Muy bien Ya tenemos nuestro formulario Ahora Nos vamos a ir a la cabecera De nuestro documento Y abajo del metacharset Vamos a abrir Etiqueta Script Y a cerrar Etiqueta Script Y vamos a crear Pues código JavaScript Para validar Este formulario ¿Sale? Entonces Voy a crear una función En JavaScript Este Para validar Los datos Que Van a ser procesados Por este Formulario Que es por el método Get Entonces voy a escribir La palabra Function De hecho Les voy notificando Que ya estoy preparando Para Vexlan Un curso práctico Sobre tecnologías JavaScript Es decir Vamos a ver Los conceptos básicos Del lenguaje JavaScript Vamos a ver JQuery ¿Sale? Que está muy Bueno JQuery Nos sirve para muchas cosas Y también vamos a ver Un poco de Ajax ¿No? Ya más adelante Les estaré Avisando Sobre la información De este nuevo curso Muy bien Entonces La función se va a llamar Validar Recuerden En formato CamelCase Validar Datos Get Paréntesis Porque es una función Abro llave Cierro llave Ahí está Ahora Voy a Declarar una variable Que se va a llamar Verificar Y va a ser de tipo Boolean Porque le voy a asignar El nombre Perdón El valor de true Ahorita vamos a ver Para que me va a servir Esa Pequeña Este Esa Esa Variable Muy bien Ahora ¿Qué vamos a validar? Lo que vamos a validar Vámonos a nuestro navegador Es que Cuando yo Pulse el botón De enviar Get El usuario No me envíe Vacío Estos datos ¿Sale? Entonces Vamos a trabajar Un poquito Con las interacciones A través de Javascript En un formulario Entonces Fíjense Como Voy a hacer uso De Una estructura If Un condicional Abro llave Y cierro llave Le voy a decir Como le digo Mediante Javascript Al navegador Que si la caja De texto Que se llama Nombre-txt Está vacía Que mande Una alerta A través de Javascript Para que Le diga al usuario Oye La caja de texto Nombre Perdón El nombre Es un campo requerido Entonces Fíjense Vamos a hacer De la siguiente manera Le vamos a decir If document ¿Por qué document? Porque document Es el elemento Digamos Padre de la página Es el documento Como tal Entonces Dentro del documento Están todos los elementos Del html ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Cómo podría yo acceder A esa caja de texto? Si se dan cuenta Pues la caja de texto Está dentro Del documento ¿No? Entonces Este es el objeto Padre Dentro del documento Luego Dentro del documento La caja de texto Está dentro del formulario Entonces Yo le tendría que decir Ok Vas a entrar al documento Y luego vas a entrar Al formulario ¿Sale? Que el formulario se llama Valida Guión bajo datos Guión bajo get Guión bajo frm ¿Sale? Entonces sería Document punto Valida datos Guión bajo datos Perdón Valida guión bajo datos Guión bajo get Guión bajo frm Punto Y entonces Ahora sí Entró el formulario Está nuestra caja de texto Que se llama Nombre guión bajo txt Entonces le damos Punto Punto Nombre Guión bajo txt Y luego la propiedad Que vamos a evaluar Es punto Value ¿Sale? Valúe Valúe Le estamos diciendo Voy a hacer más pequeña El texto Para que se vea En una sola línea Le estamos diciendo Si La caja de Si el valor De la caja de texto Que se llama Nombre guión bajo txt Que está dentro del formulario Valida guión bajo datos Guión bajo get Guión bajo frm Que está dentro del documento ¿Cómo le decimos Que si Si no tiene valor? Hay dos opciones Le podemos decir Igual igual a Dos comillas O sea Significa que está vacío O La forma correcta Sería la siguiente Negándolo A través del operador lógico De la negación Que es un símbolo de interrogación Entonces le estamos diciendo Si no hay nada Dentro del valor De la caja de texto Nombre Que está dentro del formulario Valida datos get Del documento Entonces Fíjate Vas a mandar una alerta Alert Que es una función de javascript Que diga El campo Nombre Es Requerido Y luego Vamos a redireccionar El foco ¿Qué es eso del foco? Cuando ustedes están navegando A través de un formulario Por ejemplo El foco Ahí ahorita Vean que aquí En el navegador Chrome Pone en color amarillo La caja de texto Donde está mi cursor Si yo le doy un tabulador Con mi teclado Se pasa al de Ingresa tu password Y luego a masculino Y luego a femenina Al botón Sale El foco Es donde está el cursor Sale Ese es el foco De la página O sea Donde está la atención De la página En ese momento Entonces fíjense Después de mandar la alerta Le vamos Vamos a regresar El foco Al elemento Que queremos Que llene Entonces en este caso Sería Document Punto Validad Datos Get Guión bajo Form Punto Nombre Guión bajo Jxt Pero no sería Punto Value Sería Punto Focus Que es un método O sea Regresa el foco A ese elemento Si Y luego Voy a poner La variable Verificar Que arriba De la función Fue lo primero Que declaramos La voy a declarar Verificar Como falsa Y ahorita vamos a ver Por qué la estoy poniendo Falsa Sale Muy bien Salvo Y todavía no va a funcionar Sale Ahora Esta es como una forma Larga De De llegar Al elemento Si nuestros Element Si nuestro elemento Si nuestra caja de texto Tuviera un ID Podríamos mandarla a llamar A través de su ID Sale Pero eso Lo vamos a ver Más adelante Ahorita Lo vamos a dejar así De la forma larga Para que vayan Reconociendo Cómo Cómo Podemos acceder A los elementos A través Del javascript En el html Sale Recuerden Todos los elementos De la página Están dentro del objeto Document Que es el objeto Padre Luego Dentro del objeto Document Está un Formulario Que se llama Validadatos Get Guión bajo FRM Entonces para yo acceder A esta caja de texto Nombre Tengo que entrar a Document Validadatos Nombre Guión bajo Txt Punto Value Ahora Cómo vamos a saber Que esto está funcionando Bueno Aquí abajo Ya les había dicho Que Yo podría haber creado Aquí Es más Vamos a hacerlo Fíjense Nuestra función Se llama Validar Datos Get Entonces aquí A este input De tipo Botón Le voy a poner Un onclick Que diga O sea Al pulsarte Vas a ejecutar La función Que se llama Valida Valida Datos Get Paréntesis Punto y coma Sale Guardo Actualizo en el navegador Y Vean Le doy enviar Get Y no está funcionando Vamos a ver Que pasa Valida Se llama Valida Datos Ah no Validar Datos Le puse Validar Datos Get Salvo Actualizo Y vean Enviar Get Y como no escribí Nada Estoy mandando En blanco La caja de texto Nombre Me dice El campo Nombre es requerido Ese es el alert En javascript Sale esa pequeña caja De texto Y vean como Como le dije Regresa el foco A la caja de texto Nombre Sin yo darle click A la caja de texto El foco Regresó a la caja Esta es una forma rápida De asignar eventos En el javascript Pero no es la mejor forma Sale Entonces Vamos a quitar eso Y para eso Yo le di un ID A este botón Que se llama Enviar Get Entonces Fíjense Abajo de esta función Voy a crear Más bien Al evento Perdón Al objeto window Que es el objeto ventana Sale Le voy a asignar Un evento Que se llama Onload Es decir Cuando la ventana Cargue O sea Cuando todos los elementos De nuestra página Ya estén cargados Le vamos a decir Ejecuta La siguiente función Y la función Va a ser Documents Vamos a acceder A ese botón Ahora Si el botón No tuviera un ID Tendría que acceder Como hice aquí Document Punto El formulario Punto El botón Pero recuerden Que este Este botón Ya tiene un ID Que se llama Enviar Get Entonces Vamos a ver una función Que nos permite Reconocer un elemento HTML Con Javascript A través De su ID Y la función Se llama Get Element Vean Vean que la función Está En el formato CamelCase Si Recuerden El formato CamelCase O Este Técnica del camello Simulando las jorobas De un camello Es Si tu método Función O variable Tiene una sola palabra Se escribe en minúsculas Si tiene más A partir de la segunda palabra Para diferenciarlas No podemos poner espacios En blanco Podríamos poner Guión bajo Como se trabaja En PHP Pero Javascript Trabaja Con esto Del camelCase Que es Ir Todas las palabras De corrido Y a partir de la segunda palabra La primera letra Va en mayúsculas Por eso La E de element Va en mayúsculas Por eso La B de by Va en mayúsculas Y por eso La I de ID Va en mayúsculas La función es Document.get Element By ID Paréntesis Y dentro del paréntesis Vamos a poner Entre comillas El nombre del ID Que es Enviar Guión medio Get Entonces Enviar Guión medio Get Y luego Le vamos a decir Punto Y le vamos a asociar El evento Es decir Cuando este objeto Que tiene el ID Enviar Get Le demos Un onclick O sea Lo pulsemos Va a ejecutar La función Que se llama Validar Datos Get Sin los paréntesis Solamente el nombre De la función ¿Sale? Validar Datos Y un bajo Get Y vean que es En una sola línea Document.get Get Element By ID Onclick Validar Datos Get Salvo Vean que ya le quité El onclick Ya no necesitamos El onclick ¿Si? Es una forma más limpia De tener Los elementos Pues Las interacciones Con la página web ¿Sale? Entonces salvamos Nos vamos al navegador Actualizo Y vean que está funcionando ¿Sale? Y esta es la mejor forma De mandar a llamar Eventos A través de Javascript ¿Sale? Y así evitamos Ponerle El nombre del evento Como atributo A los elementos Del formulario Que puede ser Un onclick Un onfocus Un onchange Un onblur Ya los iremos viendo Conforme avancemos En estos cursos ¿Sale? Muy bien Entonces ya tenemos Asociado La función Al event Onclick Del botón Enviar Get Sigamos con Las validaciones Y Vamos a validar Que también La caja de password Pues Este No la mande Vacía el usuario Si se dan cuenta Es el mismo procedimiento Que El campo De texto Entonces aquí Le voy a poner Un else if Y Vamos a copiar Exactamente Todo esto ¿Sale? Y lo pegamos Y lo único que tenemos Que hacer Es cambiar el nombre ¿Sale? Incluso aquí Ustedes podrían Modificarlo Si le ponen Id A sus elementos De formulario Entonces en lugar De ponerle Toda la ruta De documento Formulario Elemento Le podrían poner Como le hicimos Con el botón Document Punto Get Element By Id Punto Y su propiedad ¿Sale? Pero bueno Vamos a trabajarlo De esta manera Document Punto Y aquí está El formulario La caja De password Se llama Password Guión bajo Txt Punto El alert Vamos a cambiar La que diga El campo Password Es requerido Password Es requerido Y documento El focus También Habría que cambiarle En lugar de Nombre Guión bajo Txt Password Guión bajo Txt ¿Sale? Y vamos a ¿Qué más vamos a hacer? Bueno Y vamos a validar Este También Que pues El usuario Seleccione Alguna de las dos Opciones ¿No? Entonces De sexo Fíjense Vamos a ponerle Else If Aquí no voy a poner No voy a copiarlo Todo exactamente Porque fíjense En el formulario El sexo Se llama Igual en los dos Porque si no Entonces serían Dos elementos distintos Y nos permitiría Seleccionarlos Vean Yo le voy a poner Sexo M a uno Sexo F a otro Ups Y Si yo actualizo El formulario Vean Como ya se llaman Distintos Entonces me permite Seleccionar ambos Pero eso no es lo que buscamos Cuando metemos elementos De tipo radio A un formulario Lo que buscamos Es que o seleccione Uno O seleccione el otro Por eso es que Los dos se tienen que llamar Exactamente igual ¿Sale? Entonces Fíjense Acá Por eso Lo único que cambia Es el value El de arriba Es M De masculino Y el de abajo F De femenino Lo que vamos a buscar Es que Con una validación Javascript Validemos Si Este Si Si hemos seleccionado Uno u otro ¿Sale? Entonces fíjense Le vamos a decir Document Vamos a validar Que esté seleccionado Uno u otro Entonces Document Punto Valida Guión bajo Datos Guión bajo Get Guión bajo Frm Frm Ya sé Que es muy largo Mis nombres Pero es para que Entiendan bien El caminito ¿Sale? Ya cuando sean unos Expertazos Pónganle los nombres Que quieran a sus formularios ¿Sale? Muy bien Sexo Guión bajo RDO Ahora ¿Cómo voy a saber Cuál es un Y cuál es otro? Bueno Si se dan cuenta En el formulario El primero que escribí Fue el del El de masculino Y el segundo El segundo fue femenino Entonces Cuando tenemos elementos Que se llaman igual Se crea una variable De tipo arreglo Recuerden que un arreglo Guarda En sus posiciones Pues los valores De distintos elementos Entonces Aquí Sexo Guión bajo RDO Voy a abrir corchetes Y entonces El primer elemento Va a ser el primer elemento Del arreglo Recuerden que los arreglos Su primer posición No es el número uno Sino la posición cero Entonces aquí Sexo Guión bajo RDO Posición cero Es para masculino Entonces le voy a decir Si El Check De sexo Guión bajo RDO Cero O sea masculino Que está dentro de este formulario Dentro del documento La 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 propiedad No es punto value Sale Para elementos Que seleccionamos La propiedad Se llama punto Checked Sale O sea Lo que le estamos diciendo aquí Si está seleccionado Este Ahora le vamos a decir A la validación Si Si masculino O femenino Están seleccionados Más bien Si no están seleccionados Entonces aquí Tendríamos que negarlo Como en los casos anteriores Si este no está seleccionado Y Vamos a hacer uso Del operador Lógico Or El operador Lógico Or Está representado Por Por un Símbolo Que se llama Pipe Que si ustedes tienen su teclado De idioma español Es un Son dos palitos Bueno Es como un palito Que está cortado Que aparece Al lado del número uno Es la tecla Que está al lado del número uno Si ustedes la presionan Van a aparecer dos palitos Así Sale No es una L No es una I Si vean Como no No es Ni una I mayúscula Ni una L minúscula Ni un número uno Sale Este elemento Se llama Pipe Entonces aquí Le estoy diciendo Estos dos Botoncitos Perdón Estos dos palitos Es un Representan Un operador lógico Or Sale Entonces Si Voy a copiar todo esto Porque lo vamos a utilizar Si el primer check Que es el de sexo masculino No está Seleccionado O El sexo El sexo femenino Es el segundo elemento Del arreglo de sexo Entonces es la posición Número uno Sale Vean Que es una sola línea De código Voy a hacer muy pequeño Vean Ahí está Si Si este no está seleccionado Y este tampoco Está seleccionado Entonces Ahora si hago más grande El código Para que lo vean Entonces ¿Qué va a pasar? Pues vamos a mandar un alert Que diga Alert Entre paréntesis Punto y coma El Campo Sexo Es requerido Y el focus Vamos a hacérselo Al Primero Al Al de masculino Que es el primero Que aparece Entonces Igual Sería Punto focus Sería Aquí document Punto validad Guión bajo datos Guión bajo get Guión bajo frm Punto sexo Guión bajo rdo Punto focus Porque es donde queremos Que vaya el foco De la página Y de igual forma Le ponemos Verificar Igual A falso Sale Vean Vamos a salvar Nos vamos al navegador Y actualizamos Enviar El campo Nombre Es requerido Vamos a poner Ya vamos a llenarlo Enviar El campo Password Es requerido Enviar El campo Sexo Es requerido Ahora voy a pulsar Uno u otro Vean Regreso el foco A masculino Selecciono masculino El campo Es requerido Ok Le estamos diciendo Que si Document valida Datos get Si este O este No están checados Entonces mande La alerta Muy bien Ah no Ya vi por qué Fíjense Déjeme Comprobar Salvo Actualizo A ver Vamos a llenar Password Nombre Enviar El campo Sexo Es requerido Selecciono masculino Enviar Si Perfecto Cometí un grave error Sale No vamos a utilizar El operador lógico Or Vamos a utilizar El operador lógico Ant Sale Recuerden Hay tres operadores Lógicos principales La negación El or Que son los palitos Que ya hemos visto Y el ant Que está representado Por el símbolo De last person Que si tienen teclado En español Está arriba del número 6 Sale Entonces Que le estoy diciendo Si El campo De sexo masculino No está Seleccionado Y también Este no está Seleccionado Entonces si mando La alerta Sale ¿Por qué no puede ser Or? Porque Or Me dice Si masculino O femenino No están seleccionados Entonces Manda la alerta Eso significa Que si yo selecciono Uno Como tienen el mismo Nombre Forzosamente Uno siempre va a estar Deseleccionado Entonces Si yo le dejo eso Con una condicional Or Pues siempre va a estar Mandando la alerta Porque Este Pues al menos Una de las dos No está checada Entonces siempre va a mandar La alerta Sale Y la cláusula And Se utiliza Cuando queremos Que valide Ambas Condicionales O sea Aquí yo le estoy diciendo Si masculino No está Seleccionado Y Femenino Está seleccionado Y femenino Tampoco está seleccionado Entonces manda la alerta Que diga El campo Sexo es requerido Sale Entonces ¿Qué pasa cuando Alguno de los dos Ya Este Ya lo seleccionamos La cláusula And Nos dice Para que se ejecute Lo que está Dentro del if En este caso Todo esto Ambas cosas Tienen que Evaluarse a verdaderas Entonces En el momento Que yo le digo En el momento Que yo selecciono Uno de los dos Sexos En automático Este Pues por ejemplo Si yo selecciono Masculino Esta condición Ya no evalúa Porque ya la seleccioné ¿Sale? Y lo que aquí Le estamos diciendo Es Cuando no estén Seleccionados Tanto femenino Como masculino Manda la alerta Si alguno De los dos Ya está seleccionado Entonces no mandas La alerta ¿Sale? Aquí Este Perdonen Fue un error Este No era el operador Or El que vamos a utilizar Es el operador And ¿Sale? Este Y bueno Para que vean Que Los errores de programación Siempre van a aparecer Sobre la marcha ¿No? Muy bien Entonces ya tenemos Las validaciones necesarias Ahora ¿Qué tendría que hacer Este Esta función Si ya Todos los datos Están como Deben ser Pues enviar el formulario ¿No? Para eso creamos Esta variable Verificar Y por eso Le estamos cambiando Originalmente Está en true Si entra alguno De los De las validaciones Cambia a falso ¿Por qué? Fíjense Acá abajo Vamos a poner un if ¿Por qué no pongo un else if? Porque es una nueva validación ¿Sale? Acá Estamos validando Uno detrás del otro Todos los elementos Del formulario Y aquí lo que yo voy a evaluar Es el valor de la variable Perdón El valor Sí De la variable verificar Entonces le voy a decir Si verificar Si verificar Le puedo dejar Si verificar Es igual Igual A true ¿Sale? Pero cuando estamos trabajando Con variables Con valores Que sean de tipo boolean O sea verdadero o falso Si yo quiero decirle Que esto Que la variable es verdadera Simplemente Entre el paréntesis del if Le digo Si verificar O sea Si es verdadero Y si yo quisiera decir Si es falsa Nada más la niego Así Si verificar Con el símbolo de exclamación Entonces Si verificar Es verdadero ¿Qué va a hacer? Va a enviar El formulario Entonces le decimos Document Punto Nuestro formulario Se llama Valida Guión bajo Datos Guión bajo Get Guión bajo Frm Ups Get Guión bajo Frm Punto Y el método es Submit O sea Envía el formulario ¿Sale? Document Valida Perfecto ¿Sale? Entonces fíjense Por eso Cuando entra A una de estas validaciones Le cambiamos El valor A falso Entonces como ya La variable Tiene el valor De falso Cuando llega a este If dice Verificar ¿Es verdadera? No Entonces como no es verdadera Jamás va a ejecutar El envío Del formulario ¿Cuándo la va a ejecutar? Cuando el usuario Ya Haya Pasado por Todas las validaciones Es decir Cuando el usuario No entre a estos Ifs La variable Si se dan cuenta Empieza con el valor De true Entonces si el usuario Llena correctamente El formulario Jamás va a entrar Estas validaciones No cambia el valor De la variable Verificar Y entonces ya envía El formulario ¿Sale? ¿A dónde lo va a enviar? Recuerden Al action Que es Validar datos Punto php Fíjense Vámonos al formulario Guardo mi documento Me voy al formulario Actualizo Y vean Enviar get Ya entro Entonces como ya entro La variable verificar Cambia a falso Y no envía el formulario Voy a poner mi nombre Luego Password Enviar Como está vacía Me pide el campo Y Enviar get Me pide Que el sexo Es requerido Selecciono Cualquiera Y le doy a enviar Como ya no va a entrar A ninguna de las validaciones Vean Ya se envió Como lo envié por get Vean Aquí podemos ver A través de la url Los datos De Las variables Si Ya explicaba En la clase anterior Sobre la diferencia Entre el método get Y el método post Ahora ¿Por qué aparece en blanco? Pues porque no hemos hecho nada En el Formulario Perdón En el archivo de Validadatos Punto php Muy bien Así Con eso ya terminamos La parte del formulario De get Sale Y vean Que ya tenemos Una validación Para este Para el Formulario De get Ahora Para el formulario De post Rápidamente Vamos a Hacer un copy Paste Y Aquí está Nada más vamos a cambiar A que diga Formulario De datos Ups Formulario De datos Post Valida datos Guión bajo Post ¿Vale? Así se va a llamar Nuestro formulario Luego El Método El action Es el mismo El método Es por post Entonces le ponemos Post Y El nombre De los De los datos Del formulario Es el mismo Aquí Únicamente El que va a cambiar Es el del Botón oculto Que en lugar de Get Se va a llamar Bueno el valor Va a ser post Y igual El id Del botón Va a ser Enviar Guión medio Post Prácticamente Todo lo que Diga post Lo cambiamos Por get Muy bien Y ahora Nos vamos A la Función Vamos a copiar La función Validar datos Get Y vamos a copiarla Para crear La función De El Formulario Por post ¿Sale? Entonces Ahí está Vean Acá arriba Mi función Que se va a llamar Validar datos Get Acá abajo Mi función Que se va a llamar Validar datos Post Post ¿Sale? Son las mismas Validaciones Lo único que tiene Que cambiar Aquí Es Post Porque Los elementos De formulario Se llaman igual Pero están En formularios Distintos ¿No? Entonces nada más Hay que cambiarle Aquí Todo lo que dice Get Por post Muy bien Validar datos Post Validar datos Post Y Validar datos Post Post Ok Muy bien Ahora Igual aquí El que va a enviar Es Post Y Acá Vamos a crear Un nuevo evento Un manejador de eventos Pero para el botón de Post Entonces sería Document Punto Get Element By ID Punto On Click Va a ser igual a La función Se llama Validar Datos Post Punto y coma Y Y el nombre Del elemento ID Se llama Enviar Guión medio Post ¿Vale? Ahí está Entonces vean Como muy rápido Ya creamos Los elementos Para el formulario De post Vámonos Antes de ir al PHP Vamos a ver Que funciona En ambos formularios Salvo Muy bien Vamos a probar El de get Para ver Que no se haya Desconfigurado Ahí está Password Selecciono No Ah bueno Ya seleccioné Ahí está Se envía Perfecto Vamos a validar El de post Envío Me pide requerido Y vean Como ya Aquí podemos ver Que la redirección Se hizo correctamente Porque el foco Me lo mandó Al de post Si Recuerden Que son dos funciones Distintas Muy bien Sigamos Ahí está Perfecto Enviar El sexo requerido Enviar Perfecto Post Y vean que por post No vemos los valores Aquí en la url Ya había explicado eso Si no vieron el video Donde explico los métodos Post y get Bueno pues veanlo Es el El video De la semana pasada Muy bien Perfecto Entonces ya tenemos Vean que El ejercicio Que hicimos La clase anterior Ahora ya Empezamos a ver Validaciones Javascript Agregamos Elementos de tipo Radio A nuestro formulario Y estamos aprendiendo A trabajar los eventos Con javascript Entonces vean que Aunque es un curso Práctico de php Y mysql Que todavía no vemos Nada de bases de datos Estamos viendo Buenas prácticas HTML Estamos viendo Validaciones javascript Más adelante Cuando hagamos El sitio dinámico Y la aplicación Que interactúe Con la base de datos Vamos a ver Estilos Sale Perfecto Entonces ahora si Vámonos a Nuestro archivo Validar datos Este ya está terminado El html Lo podemos cerrar Ahora vámonos Al de Validar datos ¿Qué vamos a validar? Bueno Recuerden que Del lado del formulario Tenemos dos Dos ¿Cómo se llaman? Se me fue Jejeje Este dos cajas de texto Una dice Nombre Y la otra dice Password Entonces acá Del lado del php Vamos a abrir Y cerrar etiquetas De código php Vamos a crear dos variables ¿Sale? Una se va a llamar Usuario No, nombre Porque se llama nombre Nuestra variable En el formulario Nombre Y le voy a dar El nombre De John Así John ¿Sale? Y voy a declarar Otra variable Que se llame Password Password Y entonces Esta se va a llamar Mircha Ustedes pongan Lo que quieran Entonces vamos a validar Que El usuario Vamos a simular Como una Validación falsa ¿No? Porque estamos poniendo aquí En código duro ¿A qué se refiere código duro? Es decir En el mismo script En el mismo código De programación Estamos poniéndole Los valores Que queremos A las variables Esto lo tendríamos Que interactuar De una forma Mejor Con una base De datos Pero eso lo iremos Viendo Conforme avancemos ¿Sale? Entonces Fíjense Lo que vamos a hacer Es que El archivo De PHP Va a validar Los datos Que vienen Del formulario Primero va a detectar Si es por Post O por Get Entonces Este Una vez Que haya hecho Eso Va a validar Que la caja De texto Nombre Coincida Con estos valores De estas variables Si no coinciden Le va a regresar Este Un mensaje A la página ¿Sale? Entonces Fíjense Vamos a decirle Que Muy similar A la validación Que hicimos En el ejercicio Pasado Vamos a decirle Que Si está definido Recuerden que ya hemos visto La función Iset Que nos evalúa Si una variable Ha sido creada Entonces Si la variable Que viene En el arreglo Global Get Pesitos Guión bajo Get Recuerde Vamos a ver Como se llamaba Nuestra variable Oculta Nuestra variable Oculta Se llama Enviar Guión bajo HDN ¿Sale? Entonces Le vamos a decir Si la variable Que viene por Get Enviar Guión bajo HDN Existe Entonces Entras A esta validación ¿Y cuál va a ser Nuestra validación? Fíjense Vamos a poner un if Dentro Que diga Un if Y luego Un else Else Le vamos a decir Si Nombre Recuerden que Nombre Es esta variable Que acabo de declarar acá Si nombre Es igual Igual A ¿Cómo se llama La caja? El valor de la caja De texto Recuerden Viene por Get Se llama Pesitos Guión bajo Get Y entre corchetes El elemento Del formulario Se llama Nombre Guión bajo TXT Entonces Si la variable Del formulario Coincide con la variable Nombre Que acabamos de Definir acá arriba Y También Nuestra variable Password Password Error Es igual Igual A Pesitos Guión bajo Get Entre corchetes Password Guión bajo TXT Password Guión bajo TXT Ahí está ¿Qué va a pasar? Bueno Pues vamos a imprimir Un mensaje Que diga Echo El nombre Que ingresaste Por Get Es Espacio Y vamos a concatenar Pues la variable Pesitos Guión bajo Get Corchetes Entre comillas Nombre Guión bajo TXT ¿Vale? Sigamos concatenando Es un texto muy largo Lo podría poner en varios ecos Pero vamos a trabajar Vamos a empezar a ejercitar Esto de la concatenación Entonces La siguiente cadena sería Espacio Y El El nombre Que ingresaste Por get Es Y lo va a imprimir Y vamos a ponerle un punto Luego escribamos un salto de línea Un br Y luego El password Que ingresaste Por Get Es Espacio Y imprimimos La variable de password Que sería Pesitos Guión bajo Get Entre corchetes Entre comillas Password Guión bajo TXT Luego Sigo concatenando Punto Para que escriba un punto Y aparte Otro br Para que lo escriba En un En una línea Abajo Y el último Vamos a decirle Este El Sexo Que seleccionaste Es Espacio Vamos a concatenar Sería Pesitos Guión bajo Get Entre corchetes Entre comillas Sería Sexo Guión bajo RDO Que es La variable ¿Sale? Concateno Un punto Para Para que se vea el punto Y aparte Ahora ¿Qué va a pasar? Si no coinciden las variables Lo que me manda el usuario Con el valor de John Y Mircha En password Entonces Le voy a decir Regresa a la página Y por el método Get Le vas a mandar una variable De error Entonces fíjense Vamos a usar Una función En php Que se llama header Que nos sirve para Bueno La función original Es para Establecer Tipos de cabeceras Pero también nos sirve Para redirigir El flujo De una aplicación En php ¿Sale? Entonces dentro del header Entre comillas Tiene que ir La siguiente leyenda Location Así con L mayúscula Location Dos puntos Espacio Y luego la url A donde vamos a mandar El flujo De la página En este caso Lo vamos a regresar Al archivo Que se llama Formulario.php Entonces Formulario.php Y le vamos a mandar Una variable Por la url Entonces Símbolo de interrogación Ya había explicado Esto en el video anterior Y nuestra variable Se va a llamar Error Igual Así ¿Sale? Salvo Y entonces Del lado del formulario Necesitamos Tener un if Que Este Que nos marque Un mensaje De error Entonces fíjense Nos vamos a ir Hasta Hasta arriba De los formularios Aquí en body Y vamos a abrir Código Vean Por ejemplo El video anterior Nuestro archivo De formulario Era puro Puro código HTML Este ya empieza A tener Código JavaScript Y código PHP ¿Sale? Empezamos a subir Un poquito La complejidad Entonces Le vamos a decir Si Llave de apertura Y llave de cierre Si pesitos Guión bajo Get Recuerden Que acá En el validar datos Estamos mandando La variable error Por la url Entonces Acá el formulario Solamente la puede cachar Por el método Get ¿Sí? Entonces Si Get La variable se llama Error Si get Error Es igual Igual Así Entonces Que nos imprima Vamos a imprimir En una etiqueta Span De HTML Span Span No Mejor dentro Sí Está bien Dentro de un span Y vamos a ponerle aquí Atributo style Vamos a ver un poquito De hojas de estilo Digo Esto no debería hacerse así Los estilos se definen En una En una Hoja de estilos aparte Pero bueno Este es un ejercicio Muy básico Entonces Vamos a hacerlo En la misma etiqueta Vamos a decirle Que En los estilos Ahora ¿Por qué no uso dobles comillas? Porque recuerden Que las dobles comillas Las estoy utilizando Para Formar La cadena de texto Que va a imprimir el eco Entonces Si yo quisiera utilizar Que es lo correcto Aquí Las dobles comillas En la etiqueta En el atributo style La tengo que escapar Ya habíamos visto eso En los conceptos básicos De PHP Entonces Es más Vamos a escaparla ¿Sale? Entonces le ponemos La contra barra O la contra slash Y ya Vean Me vuelve a reconocer Todo Esto como una cadena Porque ya entiende Que estas Lo que quiero Es que se representen O sea Que sean texto Que no sean Cadenas de texto Si yo le quito El contra slash Vean La cadena El eco La va a reconocer Hasta aquí Entonces ahí Ya nos va a empezar A marcar errores Bien Le pongo la contra slash Y le voy a decir Color Dos puntos Vamos a ponerle Un color rojo A nuestro A nuestro elemento ¿No? Y vamos a darle Un font size De 2m Para que se vea Más grande la letra ¿Si? Si ustedes Han estado siguiendo El curso práctico De HTML5 También explico Un poco sobre Empiezo a explicar Hojas de estilo En cascada Ahí ¿Sale? Y ahí En el tercer Video tutorial Explico lo que son Los ems Bueno Entonces Font size De 2m Y el color Rojo ¿Sale? ¿Y qué va a decir Este span? Pues va a decir Verifica Tus Datos Y es más Vamos a ponerlo Todo en altas ¿No? Verifica Tus datos Salvo Me voy al navegador Si tienen Champ Les va a aparecer Esto que dice Notice Un define index error No es un error Nos dice que hay un error En la línea 59 Vamos a ver ¿Cuál es la línea 59? La línea 59 Es donde puse La validación De la variable error No es un error Como tal ¿Sale? Es una Como alerta De hecho Aquí dice Notice O sea Aviso ¿Sale? No tienes Nos está diciendo Que hay una variable Que no está definida ¿Y cuál es esa variable Que no ha sido definida? Si se dan cuenta Aquí yo utilicé La variable Que aparece Con el método La variable De que viene Por get error La estoy validando Con algo Pero en ningún momento Yo he declarado Esa variable ¿Sale? Entonces Este Por ejemplo No hay una forma Específica Como en javascript O en actionscript De declarar una variable En php Así de Bar get error ¿No? Entonces Lo que podríamos hacer Es ponerle Pesitos guión bajo Get Entre comillas Error Y darle un valor ¿No? Por ejemplo Igual a nada O igual a null A ver si nos acepta el null Salvo Y actualizo Vean Como Como ya Originalmente Le Le dimos Un valor Inicial A esa variable Ya por eso No me marca La ¿Cómo se llama? El aviso Pero ahora ¿Qué pasa? Como esto está Arriba de mi código Cuando acá El formulario Me regrese La variable Error Igual a sí Corremos el riesgo De que Entra el código Y entonces Le va a asignar El valor de null A get error Entonces ya Va a cambiar El flujo Del programa Entonces Mejor No vamos a dejarle Ese Ese valor De Error A la variable De De php Vean Actualizo Y sigue apareciendo Ese mensaje ¿Sale? Entonces Lo que vamos a hacer Cuando trabajemos Con variables Que si se dan cuenta En php La definición De los valores Que toman Las variables O los objetos Las vamos Las vamos trabajando Conforme vamos Desarrollando El código Entonces Esto también depende Por una configuración Del php Que trae el champ El champ Trae una configuración Para que aparte De mostrarnos Los errores Nos muestren Avisos Como Como este ejemplo De que hay una variable Que no está definida ¿Sale? Entonces Tendríamos que entrar A la configuración Del php.ini Que es el archivo De configuración De php Y cambiar Ese valor En nuestro Servidor Pero que pasa Si ustedes Están Ahorita lo podemos Hacer de manera Local Pero si ustedes Contratan un hosting Igual va a ser Un poquito más Difícil Si este Digo hay hosting Que nos permiten La modificación De los archivos De configuración Pero hay otros Que no Entonces Eso lo podemos Solucionar Mediante una función Del lado De la programación Del php Entonces Les voy a enseñar Esa función Sale Y la función Es la siguiente Hasta arriba De nuestro código PHP Que en este caso Sería este Vamos a poner La siguiente Instrucción Error Guión bajo Reporting Paréntesis Es una función De php Que dice Los errores Los reportes De errores Entonces Le voy a decir E Guión bajo All Espacio Y vamos a sacar Un Si tienen teclado Numérico Es La tecla Que está al lado De la ñ Van a presionar Al gr Y dos veces Para sacar Este Este triangulito Solo necesitamos Uno ¿Sale? Entonces E All E Guión bajo All En mayúsculas Espacio El triángulo O se te olvidó Declarar Algo Cuestiones Cuando son Notices O warnings No significa Que son Errores Críticos Que nos van A romper La ejecución Del programa Si no son Pequeños Avisos Como en este Caso De que Oye Sabes que La variable Error No la has Definido Y ya La estás Usando En una Condicional ¿Sale? Entonces Para evitarnos Estos Que nos estén Apareciendo Estos errores Estos avisos Perdón De Estos avisos En la Programación Vamos a Poner Siempre Hasta Arriba De Nuestros Códigos De Nuestras Páginas PHP Esta Función Con este Valor Lo que Le estamos Diciendo Es que Por favor Los reportes De errores Que sean Noticias Y Alertas Los warnings No nos Los muestres Y con esto Se va a Solucionar Ahora Generalmente Bueno Este es Porque Les repito Así viene La configuración Del champ Pero cuando Ustedes Ya suban Este A un Servidor De Producción A un Hosting Que ustedes Contraten Generalmente Este tipo De Los reportes Están Configurados Para que Solamente Aparezcan En el Les aparezcan A los Usuarios Errores Ya Totalmente De Programación Que si Rompan La estructura De La ejecución Del Programa ¿Sale? Entonces No creo Que en un Hosting Ustedes Tengan Problemas Con Que se Muestren Notice O Warnings ¿Sale? Pero Si están Trabajando Con Champ Pues La configuración Predeterminada De Champ Viene Así Entonces Fíjense Al yo Poner Esta Función De Error Guión Bajo Reporting Me Me Al Navegador Actualizo Y Ya No Me Aparece Ese Notice Ahora Fíjense Yo Aquí Voy a Poner Cualquier Cosa En Usuario Password Entonces Vean Enviar Se Envió Ya Los Datos Y Vean Aquí Formulario .php Y Tiene Un Signo De Interrogación La Variable Error Igual Así Y Vean Que Ya Me Apareció Este Esta El Texto Que Habíamos Escrito Dentro Del Código Este Dentro Del Span Con Un Color Rojo Un Tamaño De Fuente De 2M Que Dice Verifica Tus Datos ¿Por qué? Porque Fue Al Archivo De Validar Datos Entró Por Get Como No Coincidieron Los Datos Con John Y Mircha Entonces Me Redirigió Otra Vez Al Formulario Con La Variable Error Igual Si la variable Error Está en sí Muestro Un span Y dentro De ese span El texto Verifica tus datos Con el tamaño De fuente A 2M Y el color Rojo Eso es lo que Pasó ¿Sale? Ahora sí Vean Si yo pongo Los datos Correctos John Y Mircha Envío Vean Ya me aparecen Los datos Dice El nombre Que ingresaste Por Get Es John El password Que ingresaste Por get Es Mircha El sexo Que seleccionaste Es M ¿Sale? Que vean Que es lo que puse En este eco Entonces vean Que ahí ya está Validando el php Los datos Con unas Con código Duro Que pusimos aquí En estas variables Y deberíamos De tener Un Este Un código Muy similar Para El método Post ¿Si? Entonces fíjense Lo voy a copiar Porque básicamente Es lo mismo Le pongo Un else If Copio Ahí está Y me llevé Un if De más Y lo único Que hago Ya saben Cambiar Y un bajo Post Por y un bajo Get Porque estamos hablando De las mismas variables Donde no voy a cambiar Bueno Ahora Ustedes se preguntarán Ah y entonces Ahora tienes que declarar Del lado Del formulario Una variable De error Que sea Por el método Post No Aquí nos va a servir La misma variable Por el método Get Porque recuerden Que lo que estoy haciendo Es regresarle Al formulario Una variable Por el método Get Entonces yo no puedo Regresar a variables A través de la url Por el método Post Entonces aquí El header Va a ser exactamente Igual Y acá la validación Que hicimos De error Formulario Nos va a servir Para el mismo Propósito ¿Sale? No necesito declarar Un error Por post Entonces Actualizo Me voy al Navegador Regreso Actualizo Y entonces Vean Voy a escribir Vamos a escribir Los datos correctos John Y luego Ah pero esperen Acá en el código Dice el nombre Que ingresaste Y también hay que Cambiarle Por post Porque si no Pues va a decir Por get ¿Sale? Por post Por post Y por ¿Dónde está? Y el sexo Que seleccionaste Ok Perfecto Ya Ahora sí Perfecto John Luego Mir Cha Selecciona un sexo Enviar Ahí está El nombre Que ingresaste Vean que ya no dice get Dice por post ¿Por qué? Porque estamos entrando A esta parte del código ¿Sale? Es John Ahora que pasa Si regreso Si le borro Este valor Recuerden que estamos jugando Con las variables Hice un ejemplo Con la variable De Q Que trabaja Google Para las búsquedas En el video anterior Entonces vean Si yo por ejemplo Le pongo aquí No Desaparece ese código Este Rojo Porque ese código rojo Solo va a aparecer Cuando Una variable Que esté por la URL Que se llama error Tenga el valor De cintos Vean como aquí Yo puedo jugar Me puedo auto hackear Mi formulario Y estar mostrando O no La información ¿Sale? Ahora fíjense Voy a escribir Cualquier babosada En las cajas de texto Lo envío Y como el El código php Por post Valida que no son Los datos De John Y Mircha Entonces me devuelve Vean aquí está Ya me devuelve La respuesta De verifica tus datos Este A través de esta variable Error ¿Sale? Ha sido un ejercicio Bastante extenso Pero creo que Aprendimos varias cosas ¿No? Cómo empezar a validar Ya información Del lado del php Y del lado del javascript Con las validaciones Que hicimos Cómo redireccionar El flujo de la página A través de header Cómo mostrar Mensajes de error O de estatus De nuestras aplicaciones A través de variables Entonces aprendimos Varias cosas ¿No? A trabajar con los operadores Lógicos El ant El or Aunque no lo utilizamos Y el not Que es la negación ¿No? Cómo declarar eventos Del lado del javascript De la forma correcta ¿No? Les enseñaba Que aquí le pude Haber puesto A nuestro botón Un onclick Y hacerlo de la forma Pues fácil ¿No? Pero no es como La forma correcta La forma correcta Es Mandarlo a llamar A través de un manejador De eventos Como lo hicimos aquí ¿Sale? Espero que les haya gustado Este video tutorial Sé que estuvo un poco extenso Pero yo creo que aprendimos Muchas cosas ¿Sale? Bien Me despido de ustedes Soy Jonathan Mircha Su amigo y docente digital Recuerden Si les están gustando Los videos Les pido que Pues lo difundan Amigos que tengan Que estén interesados En aprender tecnologías web Y por favor Suscríbanse al canal Y denle el pulgar arriba Ahí abajo En la descripción de YouTube Ahí hay un botoncito Que dice me gusta Por favor denle Este Para que veamos Que realmente Nos están Apoyando el proyecto Vexclan ¿Sale? Bueno pues nos vemos La siguiente semana Con otro video tutorial Del curso práctico De PHP Hasta luego